Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Oraciones Cristianas en Español. En esta ocasión estaremos rezando la oración a San Cayetano. Para conseguir trabajo urgente, antes de comenzar, te pedimos un favor. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a crear la mayor familia cristiana de oración y fe. Haz clic en el enlace que está en la descripción de este video y únete a esta hermosa comunidad. Gracias y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Cayetano, patrón de los trabajadores y proveedor divino de las necesidades. Recurro a ti con humildad y fe en este momento de dificultad. Reconozco tu poder y tu intercesión ante Dios. Te ruego que me asistas en mi búsqueda de empleo urgente. San Cayetano, tú que siempre velas por aquellos que confían en ti. Te pido que intercedas por mí ante el Todopoderoso para que pueda encontrar un trabajo digno y bien remunerado. Guía mis pasos y dirige mis esfuerzos hacia oportunidades que sean adecuadas para mí. Donde pueda utilizar mis habilidades y talentos de la mejor manera. Generoso San Cayetano, te imploro que despejes los obstáculos en mi camino y que ilumines la mente y el corazón de aquellos que tienen el poder de contratarme. Permíteme presentar lo mejor de mí mismo durante las entrevistas y demás procesos de selección. Para que mi potencial sea reconocido y valorado. Te ruego, San Cayetano, que también me ayudes a mantener la calma y la confianza en ti mientras espero respuestas y decisiones. Dame paciencia y perseverancia para no desfallecer en mi búsqueda. Sabiendo que tú estás obrando en mi favor. Finalmente, San Cayetano, te prometo honrarte y agradecerte por tu intercesión y ayuda. Confío en tu bondad y en tu poder para obrar milagros en mi vida. Amén. Gracias por compartir este momento de oración con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor compártela con alguien que la pueda necesitar. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!